Transmitiendo para el Mundo en TNN, la cadena de noticias Quesada. Esta es la cadena de noticias Quesada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Eduardo Quesada Escandón. Bien, estamos transmitiendo en vivo desde un lugar del sur de California. Tengo aquí una grabación ya hecha con anterioridad. Déjenme primero... Ahora sí, vuelvo a prender el teléfono y estamos ya al aire, según me informan aquí. Tengo aquí los números de teléfonos ya pregrabados, así que regreso en un instante después de esta grabación. Si quieres participar en nuestras transmisiones, puedes hacerlo cada vez que estemos al aire en vivo a los siguientes teléfonos. Dentro de Estados Unidos, 646-200-0967. O al número gratuito también en Estados Unidos, 888-436-5684. Los países que más frecuentemente escuchan nuestras transmisiones, ya sea en vivo o grabados, y en orden de mayor audiencia, son Estados Unidos, México, Perú, Colombia e Italia. En Twitter nos encuentras en arrobaeqescandón, en Twitch bajo Eduardo Quesada E. Gracias. Bueno, pues ya saben, ya saben, ya saben que estamos, como quien dice, transmitiendo. Aquí tengo, oh, tendría prendida la música. Bueno, estamos de regreso. Bueno, recuerden los teléfonos a llamarnos, bueno, a ser, vienen siendo, el invitado que necesite entrar, puede llamar al 646-200-0967 en Estados Unidos, claro. Bueno, y hay un teléfono gratis en Estados Unidos que siempre son tres ochos, ¿no? 888-436-5684. Bueno, estaba aquí viendo, porque este episodio va a durar muy poco, seis, quince minutos total. Pero aquí dice que en el Universal le dan veintitrés años de prisión al youtuber El Coyote Consentido por difusión de pornografía infantil. ¡Hombre, qué pena! Bueno, ¿y en qué lugares públicos de la Ciudad de México estará prohibido fumar desde el quince de enero? Pero, ajá, ¿qué les parece? Inicie en otra información. Adiós a los mostradores con cajetillas de cigarros en tiendas y otros puntos. Se está acabando, fumadores. Yo les puedo decir que yo dejé de fumar el año pasado, así que soy nuevo en este asunto. No me puedo burlar, no me puedo quejar tampoco, no puedo decir nada, no puedo opinar, porque sería, pues, no muy correcto el que yo empiece a criticar o a alabar ciertas leyes que impiden que las personas fumen en lugares públicos. Bueno, vamos a ver qué más. Quiero buscar noticias internacionales. Bueno, la Casa Blanca ha confirmado el hallazgo de más documentos clasificados en una de las casas del presidente Joe Biden en Delaware. Y luego mucha gente lo está comparando, este hallazgo con documentos clasificados en oficinas también de el expresidente, ya saben quién, de los de lote. Bueno, pero ya ese es otro asunto. Dice Rusia haber ganado la sangrienta batalla para controlar la ciudad ucraniana de Soledad, algo que niega Ucrania, aunque es una ciudad minera, en otras informaciones dicen que sigue la lucha por esta ciudad, por este territorio. ¿Quiénes estarán exentos de la entrevista para obtener su visa americana? Visa para Estados Unidos. ¿Quiénes no necesitan pasar por la entrevista para obtenerla? Interesante información. Esto lo publica el Heraldo de México. Vamos a ver qué dice, qué dice. Tenemos pocos minutos. Los oficiales consulares podrán eximir este requisito a las personas que soliciten por primera vez o quienes harán una renovación en algunas categorías. Entonces, son visas. Habrá algunos casos en los que ya no será necesario hacer el trámite de la entrevista consular para poder viajar a Estados Unidos. El objetivo, dicen, es reducir los tiempos de espera. Sin embargo, esto aplica solo para algunas categorías las cuales podrán obtener este beneficio. Y de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, por supuesto, los oficiales consulares podrán eximir a las personas que soliciten por primera vez o quienes harán una renovación. Entonces, aquí está. Trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas. Esto es los visados conocidos como H2. También estudiantes visados F y M. Visitantes de intercambio académico. Personas en ocupaciones especializadas. Estos son los conocidos como visados H1B. Luego están visitantes en prácticas o de educación especial, conocido como H3. Personas trasladadas dentro de una misma empresa. Visados L. Personas con capacidades o logros extraordinarios, conocidos como visados O. Bueno, atletas, artistas y presentadores visas P. Participantes en programas internacionales de intercambio cultural visas Q y derivados y clasificados. Bueno, ya voy a empezar a despedirme. Gracias por escuchar esta pequeña transmisión. No sé cómo va a salir. Espero que bien porque todavía no corrijo bien la situación del sonido, el audio. Tengo dificultades. Aquí está otra vez la grabación y nos despedimos. Si quieres participar en nuestras transmisiones, puedes hacerlo cada vez que estemos al aire en vivo a los siguientes teléfonos. Dentro de Estados Unidos, 646-200-0967. O al número gratuito también en Estados Unidos, 888-436-5684. Los países que más frecuentemente escuchan nuestras transmisiones, ya sea en vivo o grabados, y en orden de mayor audiencia, son Estados Unidos, México, Perú, Colombia e Italia. En Twitter nos encuentras en arroba EQEScandón. En Twitch... Bueno, tenemos que despedirnos, perdón por interrumpir esa grabación. Nos quedan pocos segundos. Entonces, yo soy Eduardo Quesada Escandón. Y aquí, como presentador de Crónicas Quesada, estaremos regularmente presentándole a ustedes cortos de noticias a través de BlogTalk Radio. Muchas gracias, suscríbanse, compártanlo, síganos en cualquier lugar en donde nos encontremos. Gracias. Ya se acabó 10 segundos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta pronto. Transmitiendo para el mundo entero, desde Los Ángeles, California, esta es QNN, la cadena de noticias Quesada. Gracias. Gracias por ver el video.